Este programa es auspiciado por Subtitulado por Jnkoil ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya casi comienza el verano y nosotros acá Seguimos presentándoles todas las semanas Un nuevo programa Así es, como cada semana les damos la bienvenida Y les recomendamos que no se muevan de su lugar Porque ya mismo empezamos con el programa de hoy ¿Cómo le va? Bien, Guirago, ¿qué trae ahí? ¿Qué es ese papel? Malas noticias Este papel demuestra fehacientemente Que no puedo tener hijos ¿Es un certificado médico? No, mi recibo de sueldos Gana demasiado de esfuerzo Amigos, así comienza el programa de hoy, dale Bueno, soy Gerardo Vendedor de la parte de repuestos y accesorios De Lidermoto Estamos en Lima 93 Y acompáñennos en esta recorrida Para conocer todo nuestro mix de productos Acá contamos en lo que es línea indumentaria Con la gama completa de LS2 Cascos, tenemos un surtido muy interesante Línea completa LS2 Abiertos, integrales, rebatibles Con la campera bandera de Night to One El modelo Fuse Uno de los modelos más vendidos En los últimos 5 o 6 años Muy completo, 4 estaciones Traído de la mano de LS2 Tenemos la línea de MT y Axis En sus modelos integrales y rebatibles Todo con certificación europea y americana Excelente calidad de insonorización Y seguridad sobre todo Y si seguimos recorriendo Tenemos la línea de MAC Con sus cascos rebatibles Tenemos la variedad De las 3 gamas de los MAC rebatibles Luego pasamos a lo que son Los cascos abiertos e integrales de MAC Integrales visor simple Integrales con doble visor Y acá arrancamos con lo que es La línea de cascos LS2 LS2 en su modelo rebatible de bandera El modelo 370 Y luego contamos Con la línea integral Rápid Y el Rookie Producto bandera LS2 en Argentina Por acá tenemos Lo que es La entrada de la gama alta de LS2 En su modelo rebatible El Scope Acá ya contamos con un producto Con mejor insonorización Más preparado Para lo que es el uso dual Tanto ciudad y ruta El Valiant Es un modelo con doble homologación Un producto homologado Con un casco Cerrado y abierto Una tecnología muy innovadora En lo que es el segmento De los rebatibles Y luego tenemos Entrada de gama alta De LS2 de los integrales El Storm El 800 Con su nueva gráfica El LS2 Challenger Es un casco diseñado Por pilotos de MotoGP Para el uso dual Tanto sea ruta Autopista y ciudad Excelente insonorización Un peso recontra liviano Y luego tenemos Todo lo que es La gama alta El modelo nuevo De carbono El modelo Thunder No pesa absolutamente nada Todo fabricado en fibra de carbono Con sus variantes en gráficas Traba de visor Viene con pinlock incluido Visor de repuesto oscuro Y luego la línea de Arrow Un clásico ya conocido En lo que es fibra de vidrio Y fibra de carbono Ideal para lo que es Circuito y pista Tenemos la línea LS2 Uno de los modelos Más pedidos Y que más gusta Es el modelo Shadow Acompáñennos Que le voy a hacer Una breve descripción Bien entallado Muy para el usuario Que busca el confort Y la seguridad Pero sobre todo Estar fresco En las cuatro estaciones Y abrigado Tenemos Un doble cierre Que nos va a permitir En verano Cuando desmontamos El abrigo interior Tenemos El doble cierre Que nos va a permitir Tener una ventilación frontal Mucho más amplia De lo habitual Todo esto Funciona como Ventilación frontal En la parte trasera Nos va a acompañar Un cierre Horizontal Donde va a permitir Que el flujo de aire Circule Y no se nos embolse La campera Obviamente que estamos Hablando de una campera Con protecciones En hombro Codo y espalda Con certificación europea Abrigo térmico Desmontable Cuenta con un bolsillo Y permeable Para el celular Esto es muy importante Tenemos un bolsillo interior Que cuando quitamos el abrigo Lo vamos a seguir teniendo Cosa que en otros modelos No pasa Cuando uno quita el abrigo Se pierde el bolsillo interior En este modelo no Además del abrigo térmico En la parte lumbar Contamos con una zona De confort Le da una mejor ergonomía Cosa de no sentir La pesadez O la rigidez De las camperas de cordura Bien Repuestos van a encontrar Todo lo que es la línea De repuestos originales Bayash Kinko Corben CF Motos Y Kawasaki ¿Sí? Tanto en repuestos Como en accesorios Contamos con una financiación excelente Con viso Mastercard bancaria Tres cuotas sin interés En todos los productos Bien Nos pueden encontrar En Lima 93 En Microcentro Nuestros canales de comunicaciones A través de Instagram Lidermoto.ok O a través de nuestro WhatsApp Que ahora lo van a poder leer Abajo en la descripción Sanila Hero La marca número uno De motos en India Llegó a la Argentina Único Moto Concesionario oficial Corben Bajaj Kimco Y Sanela www.unicomotos.com.ar Y pon Argentina Llegamos para que no te preocupes por tu moto Del seguro de tu moto Nos ocupamos nosotros San Patricio Seguros Cada día que inicia Es un nuevo desafío Y necesitas moverte Por necesidad o por placer Para los amantes de las motos llega Lifan Elegí tu estilo Hay una Lifan para cada uno Family Avanza tranquilo Beta Motor Argentina Bienvenido a la experiencia De una Sport Tourer Dominar D400 Dominar D400 Dominar D400 Hoy justamente lo que estamos haciendo es una rodada cultural que hemos dado en Llamar, la hacemos en compañía y apoyo de la Municipalidad con el Departamento de Cultura y estamos haciendo, le ponemos cultural porque estamos dando a conocer y recorriendo todos los puntos que tienen que ver con la cultura y turístico, si se quiere, del Partido de Almirante Brown. Dentro de los 150 años que está cumpliendo el partido, hoy estamos visitando la Fundación Soldi. Vamos a ser guiados para conocer el Museo Soldi. Así que salimos acá desde la plaza, vamos acompañados por el Departamento de Tránsito hasta la Fundación Soldi y después volvemos a la plaza, desconcentramos y los que quieren venir a compartir el almuerzo con nosotros a la sede del club, están todos bienvenidos. Sí, la Plaza Brown de Adrogué es el punto de encuentro cada primer domingo de mes y nosotros la sede la tenemos en la calle Amenedo, 1846, entre La Barrera y Erescano. Es una casa que, bueno, con bastantes sacrificios vamos acomodándola, la alquilamos entre los muchachos que empezamos con esta locura y con el apoyo de toda la gente que se suma cada miércoles, que hacemos una cena y con eso nos arreglamos para ir manteniendo y llevar adelante toda esta locura que a través de las motos, digamos, nos convoca. Música Bueno, ahora vamos a ver 60 obras originales de la comisión. La colección privada de Raúl Soldi, 60 obras que fueron primeros premios, 60 obras donde él le hace un homenaje al arte en todos los sentidos, a través de la música, la danza, el teatro, porque él, al trabajar como escenógrafo que trabajó, hizo muchos trabajos con artistas y le hace un homenaje en todos los aspectos. El Museo Fundación Soldi se encuentra en la calle Corriti, esquina Obligado, en la ciudad de Gleu, partido de Almirante Brown, provincia de Buenos Aires. Sábados, domingos y feriados hacemos visitas guiadas durante la semana a los colegios donde hay un teléfono que ustedes se pueden comunicar, 022-24-420-121 o directamente por el Facebook en la página que es Museo Fundación Soldi. Gracias a ustedes por visitarnos, es un placer recibirlos aquí en nuestra fundación porque nosotros queremos que nuestro patrimonio cultural sea reconocido porque Raúl Soldi decía que un pueblo que preserva su patrimonio cultural preserva su soberanía. La soberanía de un pueblo va a través de su patrimonio cultural. En Seguros Rivadavia sabemos lo que tu moto significa para vos. Consultá en segurosrivadavia.com o a tu productor de seguros. Vogue Argentina CAM, Centro Argentino de Mecatrónica. Te invito entonces a conocer todos nuestros cursos y carreras o en nuestra página web o en nuestras redes sociales. Te esperamos. Somos CAM. Z-Motos, concesionarios oficiales Corben Bajaj y Sanela. Líderes en Zona Oeste. Z-Motos. 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 Yamaha Motor Argentina Z-Motos. 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 Música Bueno, que mejor forma de pasar un sábado que no sea andando en moto Nuestros amigos de Kawasaki Quilmes nos han invitado a pasar el día sábado en el MX de La Plata Asistiendo a la clínica de manejo del profesor, del gran profesor Jorge Martín Instructor de manejo de Kawasaki para terrenos off-road Así que allá vamos, nos reunimos acá en Kawasaki Quilmes Y en un ratito ya estamos saliendo para el circuito Música Ante todo muchachos agradecerle a todos que han venido La verdad que sin los clientes nosotros no somos nada Así que el primer agradecimiento es para ustedes La idea de juntarnos acá es hacer una salida coordinada y regulada para que nadie se pierda Vamos a estar guiando el pelotón con Griselda Yo voy a ir adelante, ella va a ir atrás para que no se pierda nada Y nada, a disfrutarle del día, muchas gracias por venir chicos Buenos días amigos del Ángel Copiloto Bueno, hoy estamos en el circuito MX de La Plata Con Kawasaki Argentina Y Jorge Martín, instructor de manejo de off-road Y vinimos a hacer con todo el grupo de clientes nuestros de KLR y Versys 300 Una clínica de manejo se llama modo asfalto, modo tierra Donde ahora estamos con la parte de tierra Donde Jorge Martín les enseña a manejar en off-road Para nosotros es importantísimo que, o sea, como dijiste vos Fidelizar al cliente, que el cliente vuelva, que el cliente compre una moto Y que pueda usar esa moto para ese uso, para darle ese uso específico que tiene la moto Como por ejemplo el KLR o el Versys 300 Son motos que se pueden usar off-road Nos parece importantísimo que nuestros clientes puedan disfrutarlas fuera del asfalto Que es la ventaja que tienen estas motos Bueno, ahora estamos haciendo un ejercicio que es simple Es como posicionarse de pie Cuando nos toquen sortear lugares difíciles con la moto Que tengamos que ir parados en los pedalines Como posicionarnos para estar equilibrados No ir colgados del manubrio Y trasladando el peso del cuerpo a los pedalines Que es la base en el rally, en el motocross, en el enduro, en el off-road En cualquier tipo de camino de tierra Siempre hay que saber pararse y saber sentarse Así que es importante esta técnica Que la logren aprender Y bueno, ahora estamos haciendo un ejercicio simple Que es en un óvalo Después vamos a ver uno un poquito más complejo Es un circuito de curvas Y después vamos a usar un sector de la pista acá De MX La Plata Que hoy en un día es bastante lindo de sol Estamos ahí aplicando todas estas técnicas Con la gente de Kawasaki Quilmes Que está presente hoy con sus clientes Y con Ipon El lubricante hecho por motociclistas para motociclistas Que es mi sponsor desde hace mucho tiempo Y que siempre me acompaña en todos los eventos Así que un abrazo grande a todos Saludos ¡Suscríbete al canal! Llegó la nueva CB300F Twister Nueva CB300F Twister Onda Gundis Panadería Confitería Servicio de lunch Gundis www.gundis.com.ar No es solo la moto Es la excusa No es solo entrenar Es la experiencia No es solo aprender Es ver Es verlos crecer No es solo para unos pocos Es para los tuyos No es solo recordar días Es recordar momentos No es solo el fuego Es la calidez No es solo un circuito Es un desafío No es solo un curso Es la calidad No es solo una escapada Es desconectar Enduro Park Argentina Una experiencia Diferente Kawasaki Quilmes Concesionario oficial Kawasaki y Kimco En Zona Sur www.kawasakiquilmes.com Monza Monza es una empresa Con 23 años de experiencia www.monza-srl.com.ar 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 Royal Enfield Argentina Lit Soluciones de mantenimiento Para tu auto, moto o camioneta Estamos en Canning Mariano Castex 1026 Boulevard Moto Canning Primer local boutique De indumentaria Y accesorios para motociclistas En la ciudad de Canning Boulevard Moto Canning www.boulevardmoto.com.ar Kawasaki, Argentina Bien, hicimos un alto en el camino Para invitarte a que nos sigas a través de nuestras redes sociales Así es, para que puedas compartir con nosotros Todas nuestras pruebas de manejo Nuestros viajes Y nuestras travesías En el Facebook En el Instagram Y en nuestro canal de YouTube Formá parte vos también del Ángel Copiloto Y seguí el día a día De todos nuestros videos Y para aquellos que todavía no nos conozcan Somos Emilio García Y Daniel Guirado Que desde hace ya 20 años Hacemos el Ángel Copiloto El primer programa para motociclistas Hecho por motociclistas Bien amigos, esto ha sido todo por hoy Nos tenemos que ir y nos despedimos como lo hacemos siempre Hasta la semana que viene con mucho más Ángel Copiloto Así es, les damos las gracias Por habernos hecho el aguante Una vez más Y Dios mediante Nos vemos en 7 días A la misma hora Y por el mismo canal Chau, chau Espere, no se vaya Me quedé un poco triste Me quedé preocupado Por eso de que usted no puede tener hijos Ah, bueno Ahora tengo una buena noticia A ver, dígame Voy a ser padre No me digas ¿Vas a tener un hijo? No Empecé a estudiar para cura Amigos, nos vemos la semana que viene Con mucho más Ángel Copiloto Este programa fue auspiciado por Seguro sobre Ruedas El seguro que va con vos Monza Siempre más y mejores opciones Seguros Rivadavia Y PON Argentina San Patricio Seguros